Sacando cuenta creo que no sonreía desde el año pasado Pase tiempo todo confundió, decía que estaba desenfocado Y de repente buscando la respuesta a mi inquietude Aparece tu sonrisa como las solicitudes Y me pregunto si la debo aceptar Ey, es que últimamente siento diferente Quiero estar encerrado contigo en el 2020 Y que el odio se nos pase lo que dura una semana Toda la mañana recordarte que Shelly como tú no hay dos Dime, dime si en verdad soy yo I wanna love you if you let me know Si prometen no romperme el corazón Shelly, shelly como tú no hay dos Dime, dime si en verdad soy yo I wanna love you if you let me know Sin romper my corazón Me diste ganas de mandar stickers Y hacerte maldad pa' que te piques Yo vi que tú tienes algo Flow like weed que me tienes así Pésame en tus ojos de THC Y haciéndote reír con estos pies Yo que no pensaba que me iba a envolver Tenía el corazón Ahora te quiero romper Como tú no hay dos Dime, dime si en verdad soy yo I wanna love you if you let me know Sin prometen no romperme el corazón Y shelly, shelly como tú no hay dos Dime, dime si en verdad soy yo I wanna love you if you let me know Pero sin romperme el corazón Sacando cuenta creo que no sonreía Desde el año pasado Me di baja del amor No quería estar encabronado Y ahora pongo a prueba mi salud mental Ya que tus besos no sé si son de fiar No sé si dudar o confiarte el poco amor que me queda Porque si me jodas ya nada me queda Rafael Portilla Manu on the beat Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Iba que la producen